En el centro de Monterrey se encuentra localizada la Catedral de la Inmaculada Concepción o mejor conocida como la Catedral de Monterrey. Este hermoso recinto de color candera y con cerca de 400 años de historia es el testigo material del crecimiento y grandeza de este hermoso estado de Nuevo León. La arquitectura del lugar es una mezcla de diversos estilos y épocas debido al periodo tan prolongado que duró su construcción. Esta hermosa catedral dedicada a la Inmaculada Concepción o también conocida en el estado como la Virgen del Roble, patrona y protectora de la ciudad, se encuentra ubicada en la avenida de Juan de Suazúa entre el Museo de Arte Contemporáneo, mejor conocido como El Marco, y el Casino Monterrey. A su vez es vecina de la Macroplaza, una joya de nuestro México, la cual ya hablamos en otra cápsula. La fachada del lugar es de estilo barroco, la construcción principal tiene forma de cruz y está protegida de dos bóvedas que sirven a su vez de capillas. Al frente de la catedral es custodiada por dos torres que sirven de campanarios, así como el atrio que es enorme, hermoso y lleno de historia. Esta catedral fue visitada por su santidad, Juan Pablo II en 1979 y 1990, dando muestra de que es uno de los recintos más importantes para la fe católica. Este histórico lugar de grandes dimensiones es la sede actual del arzobispo de Monterrey, que actualmente es referente turístico del estado, ya que es punto de historiadores, arquitectos y artistas que acuden a plasmar la catedral en sus obras de arte desde diferentes perspectivas. En la periferia del lugar encontramos museos, parques, teatros, restaurantes, casinos y lugares históricos de la ciudad, como es el barro antiguo o el acceso a la estación del metro a Zaragoza. Para todos los visitantes de esta joya de México, no olviden visitar este hermoso estado de Nuevo León y disfrutar de las bellosas que aporta a México y a todo el mundo. La Catedral de la Inmaculada Concepción de Monterrey Uno de los edificios más bellos del estado Uno de los más antiguos Uno de los más emblemáticos Uno de los más importantes Uno de los más agradables Y tranquilos De todo el país La Catedral de Monterrey Una joya De México Para el mundo Joyas de nuestro México La Catedral de la Inmaculada Concepción de Monterrey